Nuestro deseo de que se siga mejorando el querido Cacho Castaña, sabemos que está mejor. Caes más cerca, volví a tu casa Cacho, y te queremos dar un poquito más de fuerza desde aquí. Dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero, hay que saber sufrir. Bremer, ¿estás ahí? Después partir y al final andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor. Es el caso de la patrulla con el viento.